Hola, baby. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Qué hay de nuevo? Tranquilo, quieto. Aquí vamos. Cuéntame, baby. Escuchando noticias, un cosa de ahí que hoy a Croarte publicó que el salsero, bueno, el artista, porque él se ha dado a conocer como salsero, pero él es también baladista. Él hace como de todo un poco, Gilberto Santa Rosa va a protagonizar uno de los segmentos musicales del Premio Soberano 2019 con motivo de sus 40 años de trayectoria. Óyeme lo que te voy a decir. Acroarte no habrá dicho la verdad. Ajá. Porque eso tiene una verdad. ¿Cuál es la verdad? Esa fue una condición que puso Milagros para aceptar ser la conductora. Ay, claro, porque ella iba a interpretar. Por supuesto, mi amor. No, ya no puede ser, Madrina, por favor, no. Esa fue una condición. Pues eso fue una condición. Esa te queda raíz de mi la grito. Te lo agradezco. Pues sí, lo que quieras de mi amor. Si llamamos a Milagros tuviera que ser. Su canción, su canción, su canción, ¿cómo es eso? Entre cuatro paredes. De todo mi amor. Cargadas, piernas para arriba, bailarines, cuerpo escénico, etcétera, etcétera. Dime, baby, dime, dime, dime. No, también. ¿Será o no será así? No, no lo había pensado. Claro. No lo había pensado así, pero es una realidad. Te tengo otros tipos de pronunciación, baby. Ay, no, más no. Sí, te tengo otras, te tengo realidad con T y realidad con P. Ah, ese es el periodista de allá. Sí, y realidad con T, te voy a decir de quién. Pero aquí o de manera personal. No, 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 aquí no. Tú sabes que aquí no lo vas a hacer. No, aquí no, baby. No, a ella me gusta, a ella le gusta que yo lo diga tirando en el medio, pero lo único, oye, el único inconveniente de todo esto es que al final no dicen que tú, yo se lo dije. Ah, bueno, porque lo digo. Sí, se me pega a mí. No, mi amor, Ana, es que estamos hablando de trayectoria, de experiencia. Ay, está nominada, felicidades a trayectoria que está nominado. Ay, sí, está muy bien, ay, sí, claro. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien. Y mira, por otro lado, hay una noticia que la quería comentar con ustedes hace unos días y que me pareció como muy acertado de su parte, porque sobre todo estamos hablando. Y tú sabes que esa cuestión, Soyla, de tener una disciplina de ir al gimnasio, de alimentarse correctamente, hay que tener mucha fuerza de voluntad y sobre todo que la gordura, el sobrepeso, te trae muchas complicaciones en tu vida. Lo estoy hablando porque Fernando Villalona, el Magistre, anunció a través de sus redes sociales que se va a someter a una cirugía bariátrica en los próximos meses. Sí, eso dijo, eso dijo. Sí, dijo, porque tú sabes que... Pero y él está en tanto sobrepeso como para someterse a una cirugía bariátrica. Creo que tiene 300 libras. Bueno. Creo que leí que tenía como 300 libras en algún lado. No, no. Sí, sí. Retiro el dato porque no me consta. Pero creo que sí. Pero bueno, yo me parece que lo puede tener porque primero Fernando es un hombre muy alto. Sí, Fernando es un hombre muy alto. Y nada, bueno, habló de que en el mismo escenario se está cansando, que ya después que tú tienes un sobrepeso así y tienes tanto porcentaje de grasa, todo eso en tus controles de triglicéridos, de colesterol, todo eso se va reflejando. Y también lo que te digo, óyeme, no todo el mundo tiene esa fuerza de voluntad para estar haciendo el cinto. Ahora, eso no asegura que usted se va a quedar así, que hay muchas personas, no estoy hablando por el caso de Fernandito, estoy hablando por el caso de mucha gente que yo tengo de cercana, que se sometió en su momento a cirugías bariátricas y que no continuó, óyeme, con una alimentación equilibrada, con hacer ejercicio y ha vuelto a aumentar de peso. No hizo el cambio en el estilo de vida. Para nada, eso es de usted. Tiene que hacer el cambio de estilo de vida por eso. Yo te quería preguntar, porque la verdad es que no he averiguado mucho con relación a eso. Cuando una persona decide someterse a una cirugía de bypass, ¿qué es lo que se dice? Un bypass gástrico. Ajá. No tiene que pasar por un proceso con un psicólogo, psicológico. Sí, sí, sí. Óyeme, ¿quién haga ese procedimiento de manera seria, de manera responsable, de manera ética y profesional? Lo primero, yo tuve una vez un paciente que vino donde mí a buscar una certificación, porque el médico le exigía una certificación psicológica de que él estaba hábil para hacerse ese procedimiento. Y no es solamente eso, o sea, es que eso es un equipo multidisciplinario. Y en ese equipo multidisciplinario hay un psicólogo pre y post el procedimiento. Tiene que someterse a un proceso terapéutico. Mira, lo que viene después no es fácil. Mira, baby, a mí me llegó, me llegó, me llegó, me mandaron por mensaje directo unos videos de una chica que tiene una cuenta que se llama Struggle, que Struggle es lucha. Esta chica tiene una cuenta que se llama Struggle, y esta chica cuenta su lucha con el sobrepeso desde que ella es pequeña. Ojalá que ustedes puedan buscarla. A mí el testimonio de esa muchacha me llegó profundamente, porque ella dice, yo tengo un trauma, yo tengo un trauma, y para mí el peso, su papá y su mamá murieron, y ella dice, Struggle, Struggle se llama, ella dice, es tan desagradable cuando una persona le dice a otra que está gorda, o tú estás en sobrepeso, tú no sabes qué lucha tiene esa persona, dice ella. Yo estoy batallando con mi peso desde los ocho años, mientras mis amigos en el colegio, mientras mis compañeros en el recreo, se comían un platanito, una pizza, un no sé cuánto. Struggle. Struggle, lo voy a buscar, Struggle algo. O no será Anamía. ¿Su cuenta es Struggle? No, Anamía. ¿Anamía? ¿Es una maquillista? Sí, Anamía es. Bueno. Que eso te iba a decir, es excelente mensaje, hermosísimo. Esa niña tiene un mensaje, tiene un mensaje sumamente poderoso. Ella dice, no le digas, o sea, yo tengo una batalla, yo he hecho muchísimas veces, yo he hecho de todo para perder peso. Su mamá le metía mucha presión. La mamá le metía mucha presión, según ella cuenta. Según ella cuenta. De los ocho años. Entonces ella dice, yo bajé con Pronocal, bajé 50 libras, no sé cuántas libras. El método funciona. Ahora, cuando yo volví a coger el peso, de alguna forma yo sentía que yo tenía a mi mamá de nuevo conmigo. Entonces, no le digas nada a una persona que está en sobrepeso. No es ni siquiera lo desagradable. Es que ella reconoce esto como una adicción. Y al tener esta adicción... Pero ella también te habla de cómo la belleza es, según lo que la honestidad, como el otro quiere que tú te veas.